Ejército TV, todo por la patria. Participación de representantes de las Fuerzas Armadas Miembros de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Durante la reunión, se puntualizaron la agenda temática y los aspectos organizativos correspondientes, los cuales serán analizados por los miembros del Comité Ejecutivo de la Cefac, incluyendo propuestas para fortalecer la seguridad de fronteras estatales, la lucha contra el narcotráfico internacional, el crimen organizado transnacional, la migración ilegal y el terrorismo. De igual manera, el 7 de junio de 2024, participó en reunión metodológica previa al ejercicio de ayuda humanitaria Operación P.E. Canva, organizado por la Conferencia de Ejércitos Americanos CEA, ciclo 36º C de México. Con la participación de oficiales enlaces de los ejércitos miembros y observadores de las Repúblicas de Argentina, República Federativa de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Cooperativa de Guyana, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos Mexicanos, Nicaragua, Uruguay y la Junta Interamericana de Defensa. Durante la reunión, se organizaron el proceso y etapas del desarrollo del ejercicio de ayuda humanitaria, estableciendo compatibilidad operacional para la integración de fuerzas y medios a nivel hemisférico, durante la ejercitación de acciones de respuesta ante desastres naturales de origen geológico. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reitera su compromiso de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación con fuerzas armadas y ejércitos amigos, contribuyendo a garantizar la seguridad, tranquilidad y paz en la región y el hemisferio. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.